Hola YouTube, ¿cómo están? Este es mi primer video hablado, así que si hay errores, por favor, disculpen. No te he acostumbrado a radio, creo. Bueno, lo que quiero hacer es un comentario, una reflexión acerca del online que ofrece Microsoft hacia los usuarios 360. Y si ustedes han visto mis anteriores videos, o mi video anterior acerca de Xbox Live, PSN, PS Plus, esto va a ser algo diferente. Quiero empezar con un ejemplo, no precisamente con Xbox, sino con PlayStation 3. PlayStation 3 va a sacar un juego, junto con los estudios CCP, un shooter en primera persona, DOS 514. Este juego, es un proyecto muy ambicioso acerca de que PlayStation 3 va a ser incorporado a un masivo online multiplayer, que es YV Universe. En este universo, bueno, los PC players que conocen el juego, creo que sé algo, parece que estos jugadores, bueno, es como un masivo online multiplayer como Warcraft. Va a desarrollar sus juegos, ah, perdón, su personaje, crece en el juego, avanzan, tienen recursos, incluso hay una moneda corriente que ellos utilizan y se va a utilizar con PlayStation 3. PlayStation 3 sería en este universo como un mundo en donde vendrían los PC players a participar o a continuar su avance en su juego. Nosotros seríamos como una especie de mercenarios que hacemos misiones bajo un contrato, digamos, los PC players creo que tienen alianzas entre ellos o empresas. Donde, digamos, en este mundo hay un conflicto donde nosotros tenemos que resolver o tomar control. Nos dan, ellos nos dan armas, nos dan recursos, infraestructura para poder cumplir nuestra misión. Y a medida que seamos exitosos, bueno, creceremos nuestro personaje, nuestro clan, o como sea va a ser presentado. Este juego, además, me parece que tenía que ser presentado a Patriciste, pero no va a ser así, porque parece que en Microsoft, en online, es muy restringido. Entonces, Sony ofrece una libertad que DOS 514 quiere para poder desarrollar este juego. Los que quieren cuidar DOS 514, que el mundo que han creado, que es EVE Universe, que es masivo online, no se ha perjudicado, no se ha afectado negativamente por la entrada de una consola de mesa como PlayStation 3. Entonces, Sony le está dando la facilidad, y parece que va a ser algo novedoso, original, que nunca antes se ha visto. Poner este, un juego de consola en un multiplayer con jugadores de PC. Microsoft creo que quiso hacer una vez, bueno, no de esta forma, pero sí hubo intento de jugar con, digamos, Xbox jugadores, o dos Xbox, con PC jugadores. Y uno de esos fue, creo que Halo 3, y se podía hacer un match, un simple match. Pero hacer al nivel que se quiere hacer Sony, hacer un masivo online multiplayer en un universo, nunca antes visto, no se ve. Pero, yo digo, ¿por qué no? Microsoft, ah, Microsoft podría haber hecho algo parecido, respetando sus restricciones, no hacer juegos como estos. Pero, ah, Xbox Live, pues, es el equivalente a Xbox Live, ah, al igual que Xbox Live, tiene, ah, CrossChat, tiene, pues, juego multiplayer en online, y otros servicios más. Ah, ah, y se, bueno, se pagaba una mensualidad de 50 dólares, al igual que Xbox Live. había también como un servicio de all silver igual que xbox live pero no le duró mucho esto creo que le duró solamente un año me parece la razón de que fracasó me parece que windows macros quería tratar de la misma forma que trata los xbox live a los usuarios de xbox 360 y tratar de la misma forma a los de pc players pc players son diferentes personas son conocedores de su ambiente en el mundo de gaming en pc ellos saben donde tienen buenas ofertas saben conseguir buenas ofertas porque ellos ya saben hacer su update de su computadora y ellos conocen mucho acerca de gaming más que nosotros nosotros sabemos que tenemos la consola y compraba los juegos cada vez que ellos están un poco más metidos en esto listos y dijeron bueno nosotros no vamos a aceptar pagar 50 dólares anuales porque otras compañías como steam les ofrecía el mismo servicio cross chat a jugar multiplayer gratis no entiendo por eso no lo de lo mucho porque cobrar 50 dólares un servicio bueno igual que se cobraba recibieron en xbox en con xbox live les quería acabar a los físicos jugadores cuando ellos podían conseguirlo gratis y bueno que hizo xbox en microsoft dijo no 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 sabe que venga es gratis no me va a pagar nada y ahí donde no me cuadra antes era justificado que les iba a cobrar 50 dólares por el servicio y ahora de repente es gratis que pasó con los xbox live que pasó con los xbox live que pagaban 50 dólares pero acaso no microsoft es el proveedor de servicio para xbox live para windows live para pc para jugadores para pc y estaba en el proveedor de internet pero en uno disuelve hacer gratis en el otro no entonces es algo imponente y supuestamente era justificado cobrar 50 dólares pero no sé si a microsoft le falta un poco de moral o de ciencia en ese tiempo y bueno al menos decir bueno si vamos a hacer gratis por este lado por qué no le bajamos el precio a los xbox live o por qué no decir gratis para todos no qué pasó no solamente se continuaron pagando 50 dólares si no se aumentaron a 10 dólares más ahora pagan 60 dólares esto es algo que no entiendo es algo que no no me cuadra siendo microsoft proveedor de internet para ambas y yo creo que a los usuarios de 360 les gusta que le den por el culo es lo que yo creo pienso porque no reclaman un ejemplo para en playstation 3 playstation 3 tenía prometido battlefield 3 un contenido exclusivo que era battlefield 1943 un juego de playstation 2 que tiene que haber incluido en el disco completamente gratis que pasó a última hora dijeron no no vamos a incluir ningún juego en el disco no vamos a incluir un código que pueden descargar un armamento o algo algo significante qué pasó había usuarios de prestación 3 que compraron el juego precisamente porque venía el juego gratis y bueno ya tenían reservado se reunieron, vinieron firmas con algún abogado y dijeron si no cumplen lo que prometieron vamos a aportar que hizo lo que era electronic arts me parece que eran los que distribuyen el juego y dijeron oh my god si va a este corte se ve que ellos van a perder porque después iba a ir en favor de los usuarios porque el juego ya estaba incluso salían en spots comerciales que la versión de playstation 3 iba a unir con un juego incluido hicieron ok está bien no hay problema van a tener lo que Dios prometió cumplieron aunque bueno no iba a estar en el disco no iba a estar en el disco el juego pero iba a venir con un código donde la gente podía descargarlo mediante online y lo que me refiero es eso ustedes no reclamaron en su momento los jodieron una y otra vez los jodieron cuando usieron para PC gratis y para Xbox Live no los jodieron cuando les subieron el precio a 60 dólares la verdad esta reflexión que yo estoy haciendo este comentario que yo hago no debía hacerlo yo debía hacerlo ustedes su respuesta todo esta documentado y si ven abajo van a encontrar las webs donde yo me baso en lo que digo es hora de que bueno tienen que reflexionar en que que realmente ustedes se merecen y que realmente les están dando y que realmente les están dando